Mi premio Mi premio Andas pues Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video Donde haremos nada mas y nada menos Que un top 10 Top 10 De los equipos de gama media Del 2018 Que todavía te puedes comprar en el 2019 Sin sentirte culpable Sin sentirte que estas atrasado Sin sentirte un loser Así que Este video va a estar en dos partes La primera parte va a estar En tu canal Y la segunda parte va a estar en mi canal Y para aquellos que no me conocen Yo soy José Ramos del canal Links en la descripción Esta es la continuación Del top 10 De gamas medias de 2018 Que puedes comprar en 2019 Vámonos directamente A continuar desde el número 4 Porque ya del 10 al 5 Está en su canal, link en la descripción Si lo quieres ver, depende de tu presupuesto Estamos en un rango de 5 mil A 10 mil pesos Nada mas De ahí en fuera Quedan fuera Y pues bueno Empezamos con el número 4 ¿Cuál es el número 4 para ti? Mira, fíjate que Telcel está implementando Xiaomi Ok Y uno de los mejores equipos Que probé en el 2018 Y yo creo que a lo largo De mi carrera de YouTuber Fue el Redmi Note 5 El Xiaomi Redmi Note 5 Fue un equipo que me dejó Satisfecho Tanto como batería Pantalla Cámara trasera Porque frontal no Al igual que rendimiento El equipo En páginas como Gearbest Lo puedes encontrar Ay, se me estoy en el aire Claro Esa es su voz verdadera Exposed En páginas como Gearbest Lo puedes encontrar A un precio menor a 5 mil pesos A más de unos 4 mil 300 pesos 4 mil 600 con todo Y envío y seguro Pero en Telcel Encuentras un precio mayor A 5 mil pesos aproximadamente Sí O el mercado libre Lo considero un equipo Digno de este 2018 Porque a tu punto de vista ¿Qué fue lo que más? Yo creo que el Redmi Note 5 Fue de los mejores equipos De Xiaomi que he probado Principalmente por La experiencia que te da Como usuario Cosas tan simples Como la capa de personalización Como la batería Al igual que el rendimiento De equipo Hacen que sea un equipo Sin duda alguna Digno Para un año más Bueno Pues con eso creo que Nos vamos al número 3 El número 3 Y esto tal vez No es como gran sorpresa Para ustedes Ni para él Aquí el teléfono Que estoy utilizando El Alcatel 5B Y tal vez Muchas personas Que están viendo este video Dirán Alcatel Pixi Una muy Mala experiencia Con Alcatel Pero creo que Este año 2018 Finales de 2018 Se vinieron a redimir Completamente De todos los estereotipos Tenemos un equipo Con una pantalla Pues casi Completa Con un pequeño Notch No es que este güey Tiene su pinche pelo Ahí me estresa Como voy diciendo El 5B Tiene una pantalla Casi completa Con una Buena calidad Es Full HD Tenemos una cámara Que honestamente A mi punto de vista No me esperaba De este equipo Un equipo Un modo retrato Muy muy bueno Que Si tú lo ves Y creo que tú lo viste En el grupo Cuando lo mandé No parecía De un 5B O sea Parecía de un Iphone XS Un modo retrato Muy muy bueno Tal vez de noche Pues ya no Ya flaquea Pero rendimiento Fluidez Para mi Alcatel Ha revivido De las cenizas Prácticamente El Alcatel 5B Es un equipo Que Si no de alguna Cuenta con Lo que yo dije En mi review Es que es un equipo Que en promedio Cumple con todas Las expectativas Y la batería Es Si no de alguna Es fuertes Si Una batería Bastante buena Una pantalla grande Una calidad de pantalla Tal vez no la mejor Pero decente Bastante Un rendimiento Muy bueno No decente Un rendimiento muy bueno Y la verdad es que Me gusta porque La capa de personalización De Alcatel Es simple Me gustó Y el Alcatel 5B Es un equipo Que También estaba considerando Mencionar Y actualmente El equipo Salió al mercado A un precio De 5300 pesos Y lo encuentras En estos momentos Enero 19 19 tal vez 19 claro que si De 4600 pesos Por parte de Tercero Ahora nos vamos A el número 2 Número 2 Párate cuál ha sido El número 2 De este 2018 Fíjate que El MIA 2 Lite Es un equipo Que no me puedo sacar De la cabeza Es un equipo Que no tuve que probar Probé el MIA 2 Yo sí Video aquí en la tarjetita Y si el MIA 2 Me gustó El MIA 2 Lite Es un equipo Que me hubiera gustado más ¿Por qué? Porque hoy en día Sacar equipos Que te permitan Tener una relatividad Que le da precio Significativamente alta Son muy importantes Son equipos Que no ves hoy en día Y el MIA 2 Lite Es un equipo Que de alguna manera U otra Logra mantener Ese margen Y platícame Un poco más De este equipo Tú que lo tuviste En tus manos Por un buen tiempo El MIA 2 Lite Yo puedo decir Que fue un equipo Que honestamente Como lo dije En la review Pensé seriamente En si venderlo O quedármelo ¿Por qué? Porque Para empezar Tenemos ya Android 9.0 Pie O sea Muy pocos equipos En el mercado A día de hoy Lo tienen Dos Tenemos una Usabilidad Bastante buena Un audio Relativamente bueno Una pantalla Muy buena Y tenemos una cámara Bastante decente De día Obviamente No es perfecto Hay que hacer Recortes En el equipo La cámara Nocturna Es muy mala Y la cámara Frontal También es Bastante mala Tanto de día Como de noche Ahora Una vez dicho esto Creo que Tanto la duración De la batería Tanto la pantalla Como la experiencia De usuario Es Óptima Más que óptima Aparte pues Es una capa pura Es Android One ¿Qué más puedes esperar? Vas a tener Android 9.0 Y 10.0 En cuanto salga Al mercado Prácticamente Y Xiaomi Es una marca Que es reconocida Por mantener Sus actualizaciones A día O sea No se tardan Meses en dártela Entonces Definitivamente Para aquellas personas Están Enamorados Del Android El Android One Es un equipo Que si no alguna Les va a gustar Les va a convenir Y tomando en cuenta Que ya vamos Ya este año 2019 Va a bajar de precio De casi 4,500 4,700 pesos Lo vas a poder encontrar En 3,800 3,700 pesos Sin ningún problema Así que Súper Súper Recomendado Y con eso Pues ya nos vamos Al número Uno Pero antes Déjame hacer una mención Un orífico ¿Qué te parece? Claro Creo que esto es una afirmación Vámonos Vámonos Rico La mención Un orífico Lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque no está dentro Porque pasa de los 10,000 pesos Y en este caso Es un aporte Del buen Barbie Que tenemos aquí Como público Ya bajó Ya bajó La emoción Del público Pero bueno Ya está pagado Ya están pedos Público chapa Público pagado Paleros Nada, es cierto Es brome Es brome Me estaba insinuando Bastante ligero A fuerza Que hablara Del iPhone Y ok Vamos a hablar Del iPhone XR ¿Qué te parece? Un equipo Que sobrepasa Los 10,000 pesos Obviamente Y un equipo Que no es Android Obviamente Y no es Android Exactamente Pero Debo decir que Tomando el ecosistema De Apple Y tomando La historia De los equipos De Apple Es para mí El mejor equipo Que han sacado Con respecto Calidad Precio Yo creo que El iPhone XR Es una copia mejorada Del iPhone 5C Del iPhone 5 Color Pero Pasos Agigantados Pasos agigantados ¿Por qué? Por la fecha ¿Por qué? Por la pantalla Por la pantalla Pero si tomas en cuenta Las diferencias Del XR Al XS O al XS Max O En su tiempo Del 5C Al 6 Pues no es tan grande No Gracias noche buena No No es tan grande Yo lo entiendo Pero Tenemos en cuenta Que Pues hay un Un canal No sé si muchos Lo conozcan Jonathan Morrison Les voy a dejar igual Tal vez un link Por acá Un link En la parte De la descripción Tal vez Si es que nos acordamos Al día siguiente Cuando estamos viendo Este video Donde hacen una comparativa Directamente De la pantalla Del XR Contra la pantalla Del Pocophone Que estás usando Precisamente En este momento Lo estoy usando Me delató en público Exactamente Eh Muchas personas Aunque la resolución Sea menor Prefieren la resolución Del XR Y eso Da mucho De que hablar Así que Yo no lo tomaría Como un punto negativo La 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 Resolución De la pantalla Si yo tengo un XS Mi error Tal vez Pero No es algo Que Yo les diría Saben que No se compran El XR Porque pues La neta Si vale la pena ¿Tú lo comprarías? Barbie Claro que si Por diferentes razones Digo yo vengo De un iPhone 7 Plus Ok Y de ahí Me esperé A hacer el brinco Al iPhone XS Por lo cual Afortunadamente Tuve el presupuesto Para comprarme El iPhone XS Pero como yo no vengo Del iPhone X Si me hubiera comprado El iPhone XR Porque Uno hubiera Hace una Gran diferencia En cuestión de Pantalla En cuestión de Cámara En cuestión de Batería De que Ya Implementaron La conexión Inalámbrica De la carga Inalámbrica Y en todo eso Entonces Yo Viniendo al iPhone 7 Plus Pasando al Moto Z Dos Force Y luego Buscando un iPhone Si me compraré El iPhone XR Si estuviese En tu presupuesto Exactamente Él es como Como nuestro Jack De Unbox Therapy Me gusta como piensas Bueno Ok Ya Dejémonos de rodeos Vámonos con el número uno Número uno Barbie cuenta 3, 2, 1 En cuenta regresiva Y en el uno Decimos al mismo tiempo Ok Tres Dos Uno Pocophone F1 Moto G6 Plus Ouch Nasty Nasty Yo sé Yo agarré El Pocophone F1 Porque es un equipo Que En cuestión De materiales De construcción En cuestión De diseño Pues no es muy bueno Diría que está Debajo De lo esperado Pero en cuestión De rendimiento El equipo Es una bestia El equipo Casi casi Vuela Y no es broma Mientras duermo Volteo Y el Pocophone F1 Ya está En la estratosfera Volando Ya Despegó Solito El equipo Es muy bueno En cuanto al rendimiento Cámara Cámara trasera Y cámara frontal Lo único malo Del equipo Es que este equipo No cuenta con un buen enfoque En la cámara frontal Y especialmente Durante el video Del equipo Mediante El audio Mediante la experiencia Multimedia Vemos que ya se arregló Diferentes problemas Que si el Full HD Ya se arregló Ya se arregló Puedo ver videos Full HD Sin problema alguno Perfecto El sonido de altavoz No es un sonido dinámico Es un sonido Un poco dinámico Pero más que nada Plano Fuert Fuertecito Fuertecito Diseño Y material de construcción No me compensan Es como si estuviera pagando Por un equipo De 4 mil pesos Cuando estoy pagando Por un equipo Casi de 7 mil 500 pesos Este 2019 Espero ver Un Pues Menor Iba a decir Un decremento Una reducción Una reducción Una reducción De precio Para el Pocophone F1 Pero la verdad Es que el equipo Me encantó O sea Literalmente Mi equipo principal Era el Note 8 Un equipo Que pues es Es costoso Y pues con el Pocophone F1 Quedo enamorado Y pues puedo Jugar mis fueguitos Y puedo hacer Absolutamente todo Sin preocuparme Por la batería Ahora ¿Por qué tú Escogiste el Moto Q6S Plus? Bueno ¿Por qué? Honestamente Yo no pude decir El Pocophone F1 ¿Por qué? Porque no lo he probado Ya saben mi historia Aquí una tarjeta Me lo volaron Yo lo pedí Lo compré por Gearbest Y la aduana Me lo robó Prácticamente Eh Así que no puedo Opinar Tan abiertamente Del Pocophone Sin embargo Un equipo que A mi punto de vista Que sigue siendo una Muy buena opción Para ustedes Es el Moto Q6 Plus Porque Podemos tener Una muy buena pantalla Muy buena reproducción De colores Una muy buena cámara Un buen equipo Un buen modo retrato Incluso Eh No es como que el mejor Pero eso se defiende Eh Tenemos Un Android Bastante Casi puro Y tenemos Una construcción Con pues lo básico Lector de huellas USB tipo C Buena batería Eh Pues Prácticamente eso O sea Yo siento que para mi Sé que el precio Ahorita ya bajó Al principio tal vez No lo hubiese Nombrado el número uno Por el precio Pero ya Está de un rango Entre los Cinco mil Cuatro mil Entonces tu piensas Que la mejor opción Ah bueno También tomas en cuenta Que el Pocophone F1 No lo puedes comprar De manera Digamos que Oficial En México Lo tienes que importar Si o si Ok Entonces Motorola te brinda Una muy buena opción Ahora Una mención También que tengo que hacer Es a los Nokia Tu has probado ya El Nokia 6.1 6.1 5.1 Y 7.1 Equipos increíbles En 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 resumen Tu crees que Nokia Con el 6.1 Y 7.1 Que están Dentro del rango De precios Hay Han continuado Con esa calidad Lo que pasa Es que en el 2018 ¿Se defienden o no? Si o no Se defienden Se defienden Sin pedo alguno Pero el problema Es que cuando Comparamos Las especificaciones Por el precio Del Nokia 6.1 7.1 Contra todos los 10 equipos Que mencionamos anteriormente Pues se quedan Un poco cortos Especialmente Contra Los últimos 3 4 equipos Que mencionamos Si Se quedan un poco cortos El 6.1 Es un equipo Que me gustó Porque Es un equipo Ancho Es un equipo Resistente Es un equipo Diferente De lo que estamos Acostumbrados a ver Pero por el precio No te llevas una cámara dual Y el 7.1 Es un equipo Que me encantó Por su materiales premium Por su experiencia Android One Por todo Pero la cámara frontal No es muy buena No es muy buena Pero Yo creo que no Que va por un buen camino En estos momentos Le falta Pero va por un buen camino Le falta Y he probado 4 equipos de Nokia Hasta el momento Lo he empezado A probar El 3.1 5.1 6.1 Y 7.1 Y el 7.1 Es un equipo Que me asombró Un equipo Que hasta consideré Considere Comprar Comprar Como teléfono secundario Pero cuando veo Las características Y el precio Pues digo Bueno Mi cartera Mi cartera Se me queda viendo Y le hace Güey Con cara de Güey Pues no Creo que Tanto Nokia Como otras empresas Que tal vez Hace unos 3 años Pudieron haber Recuperado Parte del mercado Se han quedado atrás Como dije Una de las grandes Revelaciones del año Para mí fue Alcatel Con este equipo El 5B Yo sé que no fue El número 1 Pero Creo que En cuestión De El factor Wow Fue algo que Honestamente yo no esperaba Por este precio Así que También Tenemos que mencionar A Honor Honor Con el 8X El Honor 8X Fíjate Fíjate que 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 no lo Consideré O sea Yo Yo No lo consideré Ni el 8X Ni el Y9 2018 Ni Este 5B Como número 1 ¿Por qué? Porque para mí Les falta USB tipo C El USB tipo C Es una Es un factor Puta De conveniencia Y a futuro Exacto Porque además Que todos Ya están Cando tipo C La batería Y la carga Es completamente Diferente Exactamente O sea Estar cargando equipos Mediante cable micro USB En el 2019 Pues está de hueva Si Está de hueva ¿Por qué? Porque encuentras equipos A un precio Pues bastante competitivo Con ya entrada Tipo C Y una Batería Increíble Pues te quedas Te quedas pensando Y carga rápido Exacto Entonces Creo que Esos son nuestros Top 10 Ya recuerden Del 5 Del 10 al 5 En su canal Ya están viendo aquí El 5 al 1 Creo que no queda nada más Que decir Esperamos que este 2019 Traiga equipos Muchísimo más competentes Yo Confesión Confesión time ¿Qué equipo Te emociona más De gama media De este 2019? Que tengas Sus esperanzas El Pocophone F2 Y te voy a decir Por qué El Xiaomi Mi A1 Fue una revelación Y fue algo increíble Para Pues para toda la sociedad En el 2018 Y el Xiaomi Mi A1 Pues la historia Se repite El Xiaomi Mi A1 Fue una Fue una revelación O sea Todo el mundo Está hablando De ese equipo ¿Por qué? Porque por el precio Te llevas bastante Material De especificaciones No tanto como construcción Y el Pocophone F1 Es un equipo Que se repite Te llevas especificaciones Más no diseño Materiales de construcción Y quiero ver Qué van a hacer Con el Pocophone F2 Si aprendieron A crear un balance Como no lo hicieron Entre el Mi A1 Y el Mi A2 Porque la opción light En mi opinión Por más buena que sea No debió de haber existido Entonces quiero ver Qué va a pasar Ahí entre sus equipos En Xiaomi Yo tengo Mis esperanzas Puestas Muy muy fuertes En el Huawei P30 P30 light En este caso Por el precio Y obviamente En el Moto G7 plus Obviamente Tal vez Honestamente Seamos sinceros Creo que va a superar El precio Va a ser bastante caro Yo creo que ya Se va a acercar al Z2 Play O hasta Z3 Play Pero Si las especificaciones Son lo suficientemente buenas Por mí No habría ningún problema En seguir siendo Un muy buen equipo Ok Pero sí Entre Huawei Y Motorola Están mis expectativas Así que bueno Pues esto fue todo Por este video Recuerden Parte 2 En su canal Parte 1 Lo acaban de ver Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Para poder Tal vez comprar Su próximo equipo En este 2019 A un precio Muchísimo más económico Y es todo por este video Cuídense Gracias al público Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense Chao José Antes de irnos Te tengo una pregunta Vas Ahorita que utilizas El Pocophone F1 Como teléfono primario Y el Note 8 Como teléfono secundario Te quedarías Únicamente Con el Pocophone F1 Dejando El Note 8 Dejando Oh shit Oh shit Gracias.